¡Pas! ¡Trabajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos aquí! ¡Raúl pereca mosteo! ¡Raúl pereca mosteo! ¡ megacrading número 2! ¡Javier Martínez-Reposo! ¡ megacrading número 2! ¡Vamos aquí! ¡Vamos ahí! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡No se repetan las siméticas! ¡Está maldita! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy buena Yanis! ¡Sí, género! ¡Sí, género! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bruno ¡Bienvenido! 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 ¡Seguro, que es la primera! ¡Bienvenido! ¡Vamos a batería! ¡Bienvenido! ¿Qué pasa? ¿Estás listo? Salta ahí. ¿No pudieron venir? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Hice segundo. Margarita, buenas tardes. Bracar con su mano por favor. ¿Esta hora? Sí, va a ganar los dos ¿eh? ¡Gracias!